Todos los participantes, a los representantes de diferentes organizaciones sociales, a los representantes de la Asamblea Legislativa Departamental, al Consejo Municipal, a los y las diputadas y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los representantes de la Policía Boliviana Nacional, a los representantes de los diferentes municipios del país y en especial del Departamento de Santa Cruz, a los representantes de la Fiscalía, a los diferentes representantes del órgano judicial y a las diferentes instituciones académicas y de desarrollo social que se han hecho presentes en esta convocatoria del Ministerio de Gobierno con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas. También un agradecimiento muy especial a nuestros invitados internacionales, al señor Guillermo Arroyo, de Costa Rica, a Carlos Basombrío, del Perú, al señor Elías Carranza, de Argentina, Ignacio Cano, del Brasil, al comisionado general Javier Dávila, de Nicaragua, a Elkin Gallego, de Colombia, a César Guedes, representante de ONU-DAD de Bolivia, a Javier Hernández, representante de México, a Natasha Loaiza, representante de Bolivia, a Gloria Manzotti, de Argentina, Rafael Paternay, de Uruguay, al ministro Carlos Romero, representante de Bolivia, a la señora Olga Segovia, de Chile, a James Shaw, del Perú. Un agradecimiento especial de parte del Ministerio de Gobierno, del Estado Internacional y del Sistema de Naciones Unidas. Sé que estas dos jornadas han sido bastante intensas, con una agenda bastante ajustada, y queremos agradecerles a todos los y las participantes por tener ese aguante estos dos días. Y es por eso que vamos a hacer este acto simbólico de clausura del evento, bastante rápido, porque muchas personas tienen que retornar a diferentes lugares del país, especialmente la señora Yorico. Bueno, vamos a agradecer también a los viceministros del Ministerio de Gobierno, que han estado constantemente, especialmente al licenciado Valdelomar, que ha estado dirigiendo los diferentes paneles, y también aquí en las exposiciones principales. Entonces, de esta manera, vamos a pedirle a la señora Yorico, representante de Naciones Unidas, que nos pueda dirigir unas palabras. Señora Yorico, puede hacerlo desde allá o acá, si quiere. Muchas gracias, Maggie. Muchísimas gracias, señor viceministro. Un agradecimiento especial, porque realmente usted ha estado aquí, bueno, los dos ustedes, ¿no?, desde el inicio hasta el final, trabajando muy duro. Y realmente el éxito de esta actividad se debe mucho a ustedes, al ministro y todo el equipo del Ministerio de Gobierno. Ha sido un gran gusto para el sistema de Naciones Unidas poder apoyar, colaborar en este evento. De parte nuestra, también, muchísimas gracias nuevamente a todos los colegas del Ministerio, a los expertos internacionales, las autoridades de las instituciones nacionales, departamentales, municipales, que han participado, representantes de la sociedad civil. Muchísimas gracias por su interés, por su muy activa participación. Realmente es una gran satisfacción para nosotros. Y para mí, personalmente, también ha sido un maravilloso aprendizaje estas dos jornadas. Es un tema que para mí es nuevo, estoy aprendiendo, pero creo que lo positivo de esta actividad ha sido de que hemos conocido y compartido muchas experiencias concretas, positivas, prácticas, útiles, que podrían ser de utilidad y aplicabilidad pronta en el país. Y creo que tenemos que hacer un rápido trabajo de sistematización, de lo que hemos escuchado aquí. Y me parece que también sería muy importante que, de parte de cada institución, o conjuntamente, entre todas, se pudiera hacer un ejercicio de decir, ok, de todo esto que hemos conocido, ¿qué nos sirve? ¿Qué nos sirve de aplicación inmediata, de corto plazo? Y qué de más largo plazo, ¿no? Para armar una estrategia más amplia de largo plazo de seguridad ciudadana. Así que, sí, de parte mía realmente eso es. Y espero que para todos ustedes haya sido tan útil esta actividad como para mí. Y nuevamente, muchísimas gracias y les deseo mucho éxito a todos en lo que van a seguir haciendo a futuro también en este importantísimo tema. Gracias. Agradecemos muchísimo las palabras de la señora Yorico. Yo creo que resumen de forma enfática lo que ha sucedido en estos dos días de análisis, debate e intercambio. Así mismo, le pedimos al licenciado Henry Valdelomar, viceministro de Seguridad Ciudadana, que pueda darnos a manera de cierre, nos va a explicar los puntos más debatidos de interés de la población, resumida en todas y todos los participantes de este evento. Y también nos va a poder poner a su disposición un documento del Ministerio de Gobierno, de su viceministerio, como fruto del observatorio. Viceministro. Bien, muchas gracias, señora Yorico Yasukawa, representante del Sistema de Naciones Unidas. Y a todos a quienes han participado en estas dos jornadas, también agradecerles su participación. A través de ella han expresado su fuerte compromiso con un tema tan sensible como es Seguridad Ciudadana. Como indicó la licenciada Espinosa, han sido unas dos jornadas con una dosis intensa de paciencia, pero fundamentalmente de esfuerzo para abordar una problemática que tiene texturas diversas, colores distintos, complejidades que responden a factores de distinta naturaleza, algunas de ellas son culturales, económicas, sociales, tecnológicas, geográficas, etc. Se ha hecho un esfuerzo intenso y podríamos, en todo caso, en un esfuerzo de síntesis, señalar que, bueno, abordamos los siete temas que habían estado previstos en la agenda y de todas esas, de esos temas, podríamos señalar algunas conclusiones básicas, que son convicciones que han emergido de las intervenciones de cada uno de los participantes que hemos tenido. La primera de ellas es que creo que cada vez se hace más fuerte la convicción de que la seguridad ciudadana es una tarea de todos, es una responsabilidad de todos, se ha hecho énfasis en la necesidad de establecer niveles de coordinación efectivos y eficientes para el uso de los recursos que se traduzcan en planes, proyectos y programas que incrementen y mejoren progresivamente los indicadores de seguridad ciudadana. Se ha abordado también la necesidad de una, casi un imperativo, no solamente en Bolivia, sino en varios países de América Latina, de la modernización de la institución policial, acorde al desarrollo legislativo en materia de derechos humanos, acorde al nivel de profundización que la democracia en América Latina se ha venido desarrollando, acorde a la necesidad de desarrollar toda una gimnasia democrática para el abordaje de esta problemática. Lo que ha acontecido estos dos días es en todo caso una pequeña expresión de ese buen propósito de desarrollar nuestra musculatura en materia democrática. La concurrencia ha sido nutrida, diversa, plural, opiniones de distinta naturaleza, sector político, sectores productivos, organizaciones sociales, es la institución policial, que en alguna medida nos permite a nosotros como Ministerio de Gobierno y en particular el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, tener un horizonte positivo y algún nivel de entusiasmo de que esta problemática, a partir de la implementación de los planes, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y lo que va a expresarse en los planes de seguridad departamental y municipal, estas ideas que hoy creo que todos nosotros nos llevamos las tareas para que se vean reflejadas estas ideas y estos conceptos que se han vertido estos dos días en esos planes, de modo que empecemos a implementar esos planes, haya el suficiente monitoreo a esos planes, de modo que en un plazo no menor de cinco años podamos decir que hemos escalado importantes peldaños en el proceso de construir una cultura de seguridad ciudadana. Hay mucho por hacer, hay muchas tareas que desarrollar, pero lo fundamental es, creo, estas premisas, comprender y sensibilizar a la población de que va a ser indispensable el compromiso y la participación de la misma para poder activar un conjunto de acciones que están destinadas, sin duda, a garantizar y lograr esos tres valores que constituyen seguridad ciudadana. Pero también va a ser importante, fundamentalmente, el sector público, en los distintos niveles de gobierno central, departamental, municipal, y en la medida en que se vayan consolidando las autonomías indígenas y en la autonomía regional, que independientemente de las concepciones ideológicas o colores ideológicos, esta tarea es una responsabilidad de todos nosotros y deberemos entonces desarrollar y eliminar aquellas trabas y dificultades que han entorpecido quizás buenos propósitos y que no se han cristalizado materialmente en resultados que la ciudadanía exige y espera de todos quienes somos servidores de esa población, de ese pueblo que está exigiendo resultados en materia de seguridad ciudadana. Y por tanto, entonces, creo que ya habrá que despojarse de ciertas dubitaciones a raíz desde cálculos políticos, porque no podemos permitirnos ese desliz o ese equívoco. También será muy importante que esa asignación de recursos que está establecida en la ley del mínimo del 10% pueda ser utilizado de forma inteligente a partir de la adquisición, sin duda, de tecnología preventiva, pero que responda también a criterios racionales la inversión de esos recursos. Y sin duda, será también importante que pueda activarse de forma muy eficiente y muy dinámica este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y fundamentalmente los consejos de seguridad. Voy a aprovechar esta circunstancia. Han tenido ya ocasión de recibir una publicación que el Viceministerio de Seguridad Ciudadana ha elaborado a partir del trabajo que realiza el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Y creo que para cerrar este evento tan importante, qué mejor que hacerles llegar esta publicación que es producto de una investigación. Y voy a permitirme dar lectura a la primera página, a la presentación de la revista, que en alguna medida es la síntesis de un esfuerzo que el Observatorio viene realizando. Este es el segundo número del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y que en alguna medida también queremos reflejar aquello que se ha planteado en distintas intervenciones, la necesidad de tener información veraz, científica, de modo que esta información sea sistematizada y luego también nos permita a nosotros formular las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana ya de forma mucho más objetiva y en el marco de cierto grado de cientificidad al abordar problemas sociales de esta naturaleza. Dice así el segundo número de la revista del Observatorio Encuesta de Victimización en las Ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, delitos contra la propiedad. El incremento de la delincuencia en el país y en particular el aumento de los delitos contra la propiedad, así como el incremento en la utilización de armas y la utilización de la violencia en la comisión de una gran parte de estos delitos, es un tema de preocupación permanente. Si bien las estadísticas oficiales registradas por la policía a partir de la denuncia registran información importante para caracterizar estos delitos, existe otra información relevante y complementaria que ha sido rescatada a partir de la aplicación y análisis de la encuesta de victimización y percepción, a través de la cual se puede profundizar en la caracterización de las modalidades delictivas y el nivel de afectación en la población. Los resultados de la encuesta en esta segunda publicación están enfocados a presentar los principales hallazgos sobre los niveles de victimización y las características de los delitos contra la propiedad, robo y hurto a personas, robo en vivienda y robo de vehículos y autopartes en las cuatro ciudades con mayor población del país y también con elevados índices de violencia y delincuencia. El conocimiento a profundidad de estos fenómenos delictivos es indispensable para abordar con mayor claridad los desafíos, tanto en la formulación de políticas como en estrategias de prevención e intervención orientadas a controlar el delito y mejorar la percepción de seguridad. La publicación ha sido ordenada en cuatro capítulos, uno por cada uno de los delitos contra la propiedad investigados. En cada capítulo se presenta la prevalencia del delito y sus características y particularidades a partir de las experiencias de victimización de las personas y su entorno familiar, así como las tasas de denuncia diferenciadas por delito, las razones de no denuncia y también los niveles de satisfacción con los resultados alcanzados al denunciar el hecho. Asimismo, se ha incluido el costo de estos delitos, estimado a partir del costo de los bienes sustraídos por los delincuentes, que es un primer intento de medición de los daños económicos que la delincuencia ocasiona en los hogares victimizados y, por tanto, en la sociedad en su conjunto. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana pone en manos de los ciudadanos e instituciones públicas y privadas esta información sistematizada, con la convicción de que la misma coadyuvará a comprender la problemática integral de la seguridad ciudadana y orientar la elaboración e implementación de planes, proyectos y programas que mejoren la cultura de seguridad ciudadana en el marco de la corresponsabilidad institucional, la participación ciudadana y el control social, procurando generar condiciones de desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. Ese es el texto y los invito, en todo caso, a recorrer cada una de las páginas que, sin duda, están llenas de estadísticas, de cuadros, pero que, en alguna medida, nos permitirá, en todo caso, aproximarnos de forma científica, responsable y eximidos de cualquier tipo de prurito ideológico porque, reitero, esta tarea es de tarea de todos y, nuevamente, en todo caso, agradecerles por el trabajo realizado, por el esfuerzo alcanzado y ahora nos queda cosechar lo que hoy hemos podido recoger y que se traduzca en planes, proyectos y programas que vayan en beneficio de la población. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz retorno. Muchas gracias. A ONU Mujeres va a ser la entrega simbólica de una polera al viceministro de Seguridad Ciudadana como un compromiso para la efectivización de los derechos de las mujeres. Bueno, viceministro, muchísimas gracias. A nombre de ONU Mujeres, quiero entregarle simbólicamente esta polera que lo que pretende es que usted se una a la campaña Únete contra la violencia hacia las mujeres, que es la campaña del Secretario General de Naciones Unidas y también agradecerle, agradecer a través de usted también al ministro Romero, a Magalí, por el importante espacio que se ha dado a esta problemática de la violencia contra las mujeres y la inseguridad de las mujeres en nuestra sociedad y esperamos que esté, y estamos seguras que este es un paso fundamental para poner esta temática al centro de la política de seguridad ciudadana en nuestro país. Muchas gracias, viceministro. Bueno, nuestro viceministro se lleva un compromiso más de este evento internacional. Agradecerles profundamente una vez más a todas y a todos ustedes, especialmente a nuestros invitados internacionales. Esperamos que no sea la única vez que nos podamos congregar en un espacio para discutir sobre el tema de la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Y a nombre del ministro Carlos Romero agradecemos profundamente a su participación. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.